VJ Comunicaciones diseña e instala plataformas radiofónicas, televisivas y diarios murales digitales en colegios. Estos últimos se pueden programar a distancia con texto, fotos y videos. Para nosotros es fundamental que a través de este medio se puedan entregar todas las informaciones. Radios escolares que pueden transmitir hacia los patios de los colegios o emitir mensajes diferenciados por zonas o salas de clase. Hola, muy buenos días a toda la comunidad educativa que esta mañana nos acompaña, docente, asistente, apoderado. Se informa a toda la comunidad escolar que la próxima semana son las reuniones de apoderado. Esto es muy fácil de operar, en realidad yo creo que cuando la vinieron a instalar me explicaron, ellos dejaron todo instalado y me explican cómo se prende, cómo se van detectando los lugares donde uno quiere que llegue el mensaje. Televisión escolar por internet con equipamiento que puede incluir cámaras, micrófonos e incluso sets móviles de televisión, ideales para la grabación de programas misceláneos o noticieros escolares. ¡Bravo! ¡Bravo! El uso de estos sistemas audiovisuales permite generar sentido de pertenencia de las comunidades escolares con los proyectos educativos que las albergan. Es una forma de traer los instrumentos de las nuevas generaciones que se están utilizando en diferentes lugares. BJ Comunicaciones, expertos en sistemas audiovisuales al servicio de la buena convivencia escolar. BJ Comunicaciones, expertos en sistemas audiovisuales al servicio de la buena convivencia escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.